¡Aclavos hoy! ¡Decimos adiós! ¡Cuántos recuerdos! La etapa aquí ya se acabó Y otra va a comenzar ¡El graduado me saqué! Con mucho esfuerzo Lo he vivido aquí y no olvidaré ¡No se espera la vida real! La última generación Con arena en infantil Y los primeros sin poder A las planas de salir Solo por un año Nos quedamos sin calificación En verano sin ventilador Y las tardes eran lo peor Al llegar a eso lo difícil empezó Y el timbre fue nuestro despertador ¡Nos vamos hoy a despedir! Desde el colegio Después de tendrános a fin Que no se esperará La trayectoria llevó a su fin Grandes momentos Fue una época muy feliz ¡Pero ya quedamos atrás! Para todo hay un comodín Buscad a vuestro tutor Los vídeos de Únicos en Ciencias Nos saldrán de marrón La hermana Teresa ayudará Pulpan aceite y sal Si te quieres mirar Espejos no hay Y en las ventanas lo harás Santa Rafaela en mayo Siempre hay que celebrar Y el paso de la V no va a faltar Nos vamos hoy a despedir Nos vamos hoy a despedir Desde el colegio Después de 30 años aquí Que no se esperará La trayectoria llevó a su fin Grandes momentos Fue una época muy feliz ¡Pero ya quedamos atrás! Con María José No podrás copiar Los móviles mete la caja roja Guardan todas las actividades esta Y José de las tizas es el rey Nos vamos hoy a despedir Desde el colegio Después de 30 años aquí Que no se esperará La trayectoria llevó a su fin Grandes momentos Fue una época muy feliz ¡Pero ya quedamos atrás! ¡Suscríbete a ver! ¡Haz Rider! ¡Fuego,三十," ¡Guy, cinco, дос ¡ Salir solo por una ¡Ahhh! ¡No! ¡No me ha quedado! En verano se me ha tirado Muy bien, ya lo tienes ¡Maj! 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 Mira cámara! ¡Muven! ¡Y el paso de la G-Maja! ¡Maj! ¡Vaya gallo! ¡Maj! ¡Maj metro! ¡Hala! La hermana Teresa ayudará Muy bien, pues ya está La cara buena ¡Oh! ¡Holidia! ¡Aquí está antes! He dicho, hay que levantarse Que escuchéis Santa Rafaela en mayo Siempre hay que celebrar Muy bien Nos vamos a despedir De este colecto Después de tenerlos aquí Que nos esperará Grandes momentos Pero ya quedamos atrás ¡Oh! 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 ¡Oh!